De mi mente Cuando he tratado de olvidarte Tú te grabas más en Cuando he tratado de olvidarte Tú te grabas más en En mi corazón En mi pensamiento Y en mi soledad Mucho más te pienso En mi corazón En mi pensamiento Y en mi soledad Mucho más te pienso Y cuando el sol empieza a caer Es cuando pienso más en ti Y cuando el sol empieza a caer Es cuando pienso más en ti Pero cómo podré olvidarte Si vives dentro de mí Ay, cómo podré olvidarte Si vives dentro de mí En mi corazón En mi pensamiento En mi soledad Mucho más te pienso En mi corazón En mi pensamiento Y en mi soledad Mucho más te pienso En mi corazón En mi pensamiento Y en mi soledad Mucho más te pienso En mi corazón En mi corazón En mi pensamiento En mi soledad Mucho más te pienso En mi corazón En mi corazón Gracias por ver el video.